Bueno mi gente, aquí una vez más, una remoción de una colmenita con el hambre que llegó hace un par de días, pero son tan y tan grandes y fuertes que ya en menos de una semana tienen todo eso lleno. Tienen néctar, como pueden ver. Y tienen todos esos panales ahí ya formados. Ahora vamos a removerlas con el b-back para relocalizarlas en mi apiario porque aquí están amenazando a las personas que viven en el hogar. Pero ya saben, eso es lo que hay. Estamos en las temporadas de enjambre aquí en Puerto Rico. Y ahora por ahí para abajo eso es lo que va a haber, remoción de enjambre. Y como pueden ver lo que llevan son dos o tres días nada más, no tienen ni cría creo. Pero son un poquito agresivas. Eso sí, ya me picaron como siete. Pero nada, eso es parte de mi gente. La idea es conservar las abejitas y seguir protegiéndolas para que se sigan propagando porque nos hacen mucha falta. Recuerden mi gente, like, suscripción y no dejen de hacer preguntas mi gente. A veces tardaré en contestarlas porque estoy bien ocupadito trabajando. Pero como quiera, tarde o temprano se las contesto mi gente, ok. Gracias por ver los videos y sigan apoyando todo lo que tiene que ver con apicultura y las abejitas. Que pasen buen día. Gracias.